Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos guadalupanos y guadalupanas. Mi nombre es Patti Limón. Los saludo desde la bellísima ciudad de Vancouver, donde el frío ya se nos está yendo. Estamos ya entrando poco a poco a la primavera. Una estación que me gusta mucho. Una, bueno, porque es cuando la estación del invierno a la primavera empiezan a renacer las flores, empieza a cambiar el clima, es mi cumpleaños. Entonces, son meses muy bonitos donde nosotros aquí en Canadá tenemos todas las estaciones del año y la primavera, el otoño, son de mis favoritas aquí en Canadá. Entonces, bueno, pues bienvenidos a mi canal. Suscríbanse y denle like a la campanita. Bueno, ahora les voy a platicar de cómo nosotros podemos empezar a controlar esas ganas a veces de estar con el novio, de tener esos apapachos más cercanos. El apapacho que tenemos que tener debe de ser con mucha cautela, porque como mujeres, pues somos siempre muy dadivosas, somos muy entregadas, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios, como les dije, creó también las relaciones más personales para el matrimonio. Nosotros tenemos que tener mucha cordura y mucho control, y sobre todo control en nuestro cuerpo para no dejarnos llevar, porque tenemos que pensar que tenemos un valor como mujer muy grande, y ese hombre que vaya a estar contigo, pues tiene que ser un hombre que se comprometa a querer estar contigo para el resto de su vida. Si no, solamente te vas a desgastar de estar de relación en relación, sin nada serio, y pues eso te va a llevar a que te partan el corazón muchísimas veces. Y yo creo que como mujeres, ese es nuestro deporte favorito, ¿no? Que nos partan el corazón, que nos ilusionamos y que nada pasa, y simplemente ya estuvimos ahí, dimos todo de nosotros, tanto físicamente como emocionalmente, y nos dejan peor de como nos encontraron. Entonces, para que eso no te pase a ti, como me ha pasado a mí, yo les recomiendo que tengan esa castidad, que tengan esa abstinencia hasta el matrimonio, porque recuerden que si alguien los ama, si alguien te quiere realmente, te va a esperar el tiempo que sea necesario, y sobre todo te va a dar un lugar y va a respetar tus creencias. Gracias. Entonces, piensen en cuando, no sé, nosotros queremos algo mucho y lo deseamos mucho, pero ya que lo tenemos, ya no nos interesa. Queremos algo que nos cause más ansiedad, que nos rete más, ¿saben? Entonces, cuando a los hombres también se les dan las cosas muy fáciles, por eso los hombres también dicen, ay, no, ya me aburrió, ahora busco a otra presa que sea la persona que me tenga otra vez con esa adrenalina. Entonces, pues ayunen para que ese deseo que tenemos las mujeres de ser muy apasionadas sea la manera en la que Dios nos ayude a controlarlo a través del ayuno. Yo les recomiendo que hagan ayuno durante esta cuaresma, ofrezcan eso, esa abstinencia, les va a servir muchísimo y nos vamos a ahorrar muchísimo que nos partan el corazón, porque como mujeres a veces no estamos educadas a decir que no, nos educan a que todo lo tenemos que aceptar del hombre como venga y no debe de ser así. Nosotras como mujer tenemos un valor, somos hijas y princesas de Dios, del Dios Todopoderoso que creó vida, que creó los cielos, que creó los mares, que creó los animales. Entonces nosotros tenemos el derecho divino de ser felices, pero tienes que ser muy inteligente, mujercita, para que no te partan el corazón. Ya después les contaré las cosas que a mí me han hecho, ¿verdad? En otro video. Pero sí, yo les recomiendo muchísimo que tengan esa valentía de decir hasta aquí y de aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. No sé si ustedes sepan, pero yo tengo un anillo. Algunos videos por ahí se los platiqué. Este es mi anillo donde me recuerda la promesa de castidad que yo le hice a la Virgen de Međugorje hace ya seis años. La cual, bueno, sí la he cumplido. Realmente me ha costado mucho trabajo, pero gracias al ayuno es como yo he podido sobrellevar estos seis años. Ese control, ese deseo, esas ansiedades, esas bajones y subidas que a veces nos dan. Es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Entonces, si tú quieres saber más, por favor, escríbeme. Suscríbete a mi canal. Yo te puedo platicar más. Voy a hacer más cápsulas de este. Espero que les estén gustando. Y si les gustan o creen que le pueda servir a alguien, por favor, compártanla. Estoy aquí para ayudarlas y compartirles mi experiencia porque es lo más bonito que tenemos nosotras las mujeres. Todo lo bueno y malo que nos pasa. Somos muy platicadoras y nos encanta transmitírselo a las demás. Sobre todo para que no se cometan los errores que uno ya cometió. Entonces, esa es la finalidad de estos videos que espero que les guste. Bueno, me despido de ustedes desde Vancouver. La Reina de la Paz, la Virgen de Guadalupe, su servidora Pati Limón. Dios me los bendiga. Les mando la bendición de la Virgen, la bendición maternal. A todos los que me ven y a los que van a ver este video más tarde. Hasta pronto. Chao. Chao.